En Terraria tenemos un montón de semillas, tanto aleatorias que la verdad son mundos normales, random, que puedes crear con cualquier semilla, pero también hay semillas interesantes y semillas que pueden ayudarnos tanto a aumentar la dificultad como a conseguir algunas cosas e incluso hay alguna que otra semilla que hace un guiño a algún crossover que seguramente ya he hablado de él. Pero en cada semilla vamos a tener, por regla, un bioma maldito, o la corrupción o el carmesí. Pero esto puede cambiar y podemos llegar a tener incluso las dos maldiciones juntas y es de lo que vamos a hablar a continuación. En este video te voy a enseñar cómo conseguir las dos corrupciones en un mismo mundo. Hay dos formas que yo conozco y si tú conoces más formas de conseguir las dos corrupciones en un mismo mundo, de las cuales seguramente no hablen este video, por favor escríbelo en los comentarios y seguramente más adelante hago un video sobre eso. Así que la primera forma sería la más sencilla, entre comillas, que sería llevar un cementerio donde la triada. Es la forma más sencilla que se me ocurre y es tan fácil como morir, conseguir lápidas, que yo creo que tengo algunas por acá y si no voy a tener que morir un millón de veces. Aquí tengo ya nueve lápidas y es lo que vamos a necesitar. Ah bueno, pensé que solamente tenía cuatro lápidas acá y yo estaba yendo a buscar lápidas en mi mundo, pero eran 42 lápidas. Vamos donde la triada, como ya lo dije, y vamos a empezar a llenar ese lugar de lápidas para convertirlo en un bioma de cementerio instantáneo. Solamente hay que poner nueve, con eso ya se invocaría, pero yo voy a poner todas las que pueda o las que alcance a poner por acá. Incluso lo voy a poner por el techo. Una vez que hayamos hecho esto, una vez que hayamos invocado este bioma de cementerio, si quieres saber más sobre este bioma, tengo un video hablando sobre esto en mi canal, puedes ir a checarlo. Y entonces es tan fácil como entrar a su tienda y vamos a ver que normalmente nos vende absolutamente todo esto de normal. Lo que se va a agregar cuando tengamos estas lápidas o cuando esté en el bioma del cementerio va a ser las semillas del bioma que nos falta en nuestro mundo. Ya saben que en un mundo normal o nos toca el carmesí o nos toca la corrupción. Ya sea que lo elijan ustedes al crear el mundo o lo pongan en aleatorio y les toque unos random. Entonces, si les toca la corrupción, les va a tocar las semillas de carmesí en la tienda de la triada. Y al revés, si les toca el carmesí en vez de la corrupción. Entonces, es tan fácil como agarrar estas semillas y empezar a sembrarlas o esparcirlas por los distintos lugares en los que queramos convertir una cierta parte de nuestro mundo en un bioma de carmesí. Teniendo así las dos corrupciones y obviamente no vamos a tener con esto los altares que se encuentran en estas corrupciones ni nada. Pero sí vamos a tener los enemigos que se pueden encontrar en esa corrupción. Y por ende, con eso poder conseguir que se expanda cada vez más abajo y conseguir nuevos enemigos de esa corrupción. O del carmesí en todo caso. Ya saben que del carmesí y de la corrupción hay ciertas cosas que cambian y hay cosas que no van a estar en ambos. Así que podremos hacer esto y conseguir cosas que nos falten en nuestro mundo y que queramos para craftear ciertas cosas y eso. Como ven, esa es la manera más fácil, más sencilla. Ya solamente habría que conseguir dinero si es que no tenemos dinero y una vez que hayamos conseguido esto, guardar las lápidas que tengamos por ahí en nuestro mundo. O si hemos muerto bastante, empezar a guardarlas y ponerlas cerca de la triada para poder invocar el bioma del cementerio y poder comprar las semillas carmesí. Como ven, ahora mismo ya no es un bioma de cementerio y ya no nos venden esas semillas. Y ahora vámonos al siguiente modo para conseguir dos biomas en un mismo mundo. Vámonos para eso al menú o al inicio del juego. Eso es lo que vamos a ver al inicio y solamente es tan fácil como entrar acá. Si tenemos algún personaje que queramos usar en ese mundo, lo usamos y vamos a crear un nuevo mundo. Yo lo voy a llamar Unu. Y lo más importante al crear este mundo es la semilla. Vamos a tener que usar esta semilla que está acá, 5, 16, 20, 20. Entonces ponemos esa semilla, 5, 16, 20, 20, así como está acá. Ponemos en enviar y yo en mi caso pueden, una vez que hagan esto, ya pueden hacer cualquier cosa con su mundo. Pueden poner esto en pequeño, mediano, grande, en cualquier dificultad que ustedes quieran. Esta parte no la toquen, solo por si acaso, pero creo que no afecta a la semilla como tal. En mi caso, todo lo que está acá está perfecto, así que vamos a crear. Y como ven, desde el inicio, desde la creación del mundo, ya vamos a ver algo raro. Primero que nada, la música va a cambiar y se va a poner una música un poquito rarita. Vamos a ver aquí la luna con dos estrellas arriba que parece una sonrisa un poco extraña. Y esta parte que es la que nos muestra qué maldad nos ha tocado en nuestro mundo, va a ir cambiado desde la corrupción hasta el carmesí. Y estos números se van a volver locos, locos, locos. Literal parece que hemos empezado a buggear nuestro terraria, pero tranquilos, no se preocupen. Esto es normal, o tal vez no. Y una vez que se haya completado la creación de ese mundo, entramos y como ven, el árbol que aparece al momento de seleccionar el mundo, se va a ver del color morado y del color rojo. O sea, del color de la corrupción y del color del carmesí. Y una vez entrando, vamos a ver este mundo. Y una vez entrando, vamos a ver este mundo. Vamos a ver que desde el inicio no va a aparecer el guía, sino va a aparecer la chica fiestera. Nos va a poder vender lo mismo que nos vende la chica fiestera al entrar a nuestro mundo. Y no sé si esto ya estaba, pero aquí podemos cambiar diferentes músicas. No sé, creo haber leído por algún lado que vamos a poder cambiar músicas del terraria normal al terraria del Otherworld. A la banda sonora o a las músicas de Otherworld. Y muy bien, vamos a ir primero hacia la parte izquierda de nuestro mapa. Vamos a ir rapidín, 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 porque en este mapa ya deberíamos tener tanto la corrupción como el carmesí. Y es lo que vamos a ver ahora mismo. Como ven, en este mundo hay muchos de estos árboles vivos o árboles vivientes, como también se les llama originalmente. Que básicamente son estos árboles gigantes y ya está. La verdad, la música está got, está interesante, me gusta. Le da un poco más de aventura medieval o algo así, más ambiente de eso. Y una vez llegando a la parte casi, a la parte final de la parte izquierda de nuestro mundo, vamos a poder encontrar el carmesí. Con los monstruos normales que aparecen acá. En este caso apareció justo cerca del desierto. Por eso hay este aspecto de la arena. Y bueno, básicamente es un carmesí normal, como los que podemos encontrar en un mundo creado con el bioma carmesí. Hasta ahora todo normal, ¿verdad? Hemos conseguido un bioma normal, el carmesí, en nuestro mundo, lo de siempre, no hay nada raro. A no ser que nos vayamos directamente a la otra parte del mundo. Y por fin hemos llegado a la parte, bueno, no sé, creo que a la mitad de la parte derecha del mapa. Y hemos encontrado la corrupción. Como les dije, esta semilla les va a servir para poder tener las dos corrupciones. Y la verdad, no es nada del otro mundo. No van a añadir cosas únicas del juego. Pero sí es interesante ver que tenemos las dos corrupciones en un mismo mundo. Además de que nos daría un poco más de dificultad. Ya que se va a extender diferentes maldiciones a la vez. Teniendo diferentes enemigos. Y además, teniendo los dos voces de las dos corrupciones. O mejor dicho, de las dos maldiciones. Que en un mundo normal tendríamos o el de Boramundos o el cerebro de Actulu. Y en este caso vamos a tener los dos. Y bueno, podemos tener la posibilidad de desrotar a los dos. Además de todo esto, vamos a anotar pequeñas partes del mapa. Que seguramente lo anotarán cuando ustedes jueguen. Cuando prueben esta semilla. Que en algunas partes del mapa, por ejemplo, digamos. En la tundra vamos a poder encontrar pequeños lugares en los que se encuentre una pequeña parte de bosque. O una pequeña parte de la jungla. O una pequeña parte de arena. En diferentes partes del bioma. Y en diferentes partes del mapa en general. No he explorado mucho esto. No sé si habrán más cosas más abajo. Pero seguramente que habrán cosas curiosas. Investíguenlo y averigüenlo. Y si ya lo saben, escríbanlo en los comentarios. Así que estas han sido las dos formas que yo conozco. Y nuevamente te digo. Si conoces otras formas, además de estas, de conseguir las dos corrupciones. Por favor, escríbenlo en los comentarios. Y lo voy a tener en cuenta para un futuro video. Me despido. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima. No olvides darle like a este video si te ha gustado. Suscribirte y activar la campanita para que no te olvides ningún próximo video. Así que, adiós.